Tu quizás no sabías que tu ausencia sería la bendita de un hombre Ni en parrandas alegres, ni con otras mujeres se me olvida tu nombre Desde el día que te fuiste, aunque me prometiste que pronto volvería Ha cambiado mi vida, porque con tu partida se acabó mi alegría Se borró la sonrisa que brillaba en mis labios Y ahora vivo penando y extrañando tus caricias Y ahora vivo penando y extrañando tus caricias Tú me tienes cautivo y es por eso que vivo Añorando tus besos, de noche me desvelo Y en lo poco que duermo, sueño con tu regreso ¿Cuál será mi destino? No me importa el camino, de lo malo y lo bueno Porque tu despedida ha cambiado mi vida De la gloria al infierno Y si tú no regresas Yo me voy a buscarte Si no puedo encontrarte Voy a morir de tristeza Si no puedo encontrarte Voy a morir de tristeza ¡Galerismo María! ¡Suscríbete a la iglesia! ¡Qué belleza! ¡Gracias! 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 Gracias.